Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Esta vez toca hablar de Dumbledore, Grindelwald, Draco Malfoy, Voldemort, Harry Potter y la posesión de la Varita de Sauco. Si no saben qué es la Varita de Sauco, no sé qué libros o películas han estado viendo o leyendo. Esta es una breve introducción a la Varita para que la recuerden. La Varita de Sauco fue la primera reliquia que se creó, fabricada por la muerte misma. Se dice que es la varita más poderosa jamás creada. La Varita de Sauco está hecha de madera de Sauco y su núcleo es pelo de cola de cestral. Mide 38 centímetros y tiene grabados en ella que representan racimos de vallas. Con esta varita, los magos y brujas pueden producir poderosa magia sin esfuerzo alguno, cosas con las que otros solo pueden soñar. Poseer la Varita también significa que pueden hacer magia que de otra forma no sería posible, incluyendo reparar otras varitas que normalmente no podrían ser reparadas con magia. Es increíblemente poderosa, particularmente en manos de una bruja o mago con igual poder. Vemos la Varita de Sauco cambiar de manos en varias ocasiones en películas y libros, pero parece que hay algunos conceptos erróneos por ahí sobre cómo se gana o se transfiere la Varita de Sauco. Sin ir demasiado atrás en quien ha sido su amo, ha pertenecido a Mikio Gergorovich, luego Gellert Grindelwald, Albus Dumbledore, Brack Malfoy y finalmente Harry Potter. Nos llevan a creer que la Varita también perteneció a Snape y Voldemort, pero ese no fue el caso. Tenían la Varita en sus manos, pero no fueron amos de ella. La Varita no los eligió. Entonces, si adquirirla y tenerla en tu posesión no significa que seas amo de la Varita de Sauco, ¿cómo logras poseerla? ¿Cómo haces que la Varita te elija? Vamos a ver cómo adquirió la Varita cada uno de los que mencionamos. No sabemos cómo consiguió Gregorovich la Varita, pero sabemos que Grindelwald se convirtió en su dueño al robarla. Dumbledore luego derrota a Grindelwald en un duelo y se convierte en el amo de la Varita de Sauco. Muchos años después, Drack Malfoy desarma a Dumbledore y se vuelve su amo. Luego llega Harry Potter y toma posesión de ella. Harry Potter solo tiene la Varita un tiempo breve antes de deshacerse de ella. Podemos ver que la Varita transfiere su posesión de diferentes maneras. Antes la gente como Voldemort creía que para poseerla debías matar. Todo lo anterior lo contradice y ese fue uno de sus errores fatales en su batalla contra Harry. El que tuviera la Varita en sus manos no significaba que le fuera leal. Le era leal a Harry. Muchos creen que como Grindelwald robó la Varita de Sauco de Gregorovich en lugar de matarlo, él nunca fue su verdadero amo. Esto significa que Dumbledore, quien consiguió la Varita después de vencer a Grindelwald, tampoco era su amo. Pero eso no encaja con la historia. Eso significa que nadie después de Gregorovich fue amo de la Varita. Por eso la noción de que debes matar para conseguirla no tiene sentido. Para ser su amo debes superar o derrotar al dueño actual de la Varita. Pero eso no se limita al asesinato. Es decir, que puedes desarmarlos o hacer lo necesario para obtener la Varita. Matar no es necesario, y por eso algo tan simple como un hechizo para desarmar o aturdir es suficiente. Vemos que Grindelwald hace eso precisamente. Y ahora Harry se dirigía apresurado por un oscuro pasillo siguiendo la estela del corpulento Gregorovich, que sujetaba un farol en lo alto. Gregorovich irrumpió en una habitación al final del pasillo y su farol iluminó lo que parecía ser un taller. Virutas de madera y oro brillaban en oscilante círculo de luz, y en el alféizar de la ventana se hallaba posado como un pájaro gigante, un joven de cabello dorado. En la fracción de segundo que la luz del farol lo iluminó, Harry vio el placer en su apuesto rostro. Entonces el intruso lanzó un hechizo aturdidor con su Varita y saltó hacia atrás hasta casi caer por fuera de la ventana con un estallido de risa. Entonces la derrota no está limitada por la muerte. Es decir, que puedes volverte su amo al superar al dueño actual. J.K. Rowling habló más de cómo la Varita de Saoko elija a su amo en una entrevista. La Varita de Saoko es la varita más despiadada de todas en el hecho de que solo considera la fuerza. Uno espera cierta cantidad de lealtad de una varita, incluso si te desarma mientras la llevas contigo, incluso si pierdes un duelo mientras la posees, ya ha desarrollado un gusto por ti que no se irá tan fácilmente. Sin embargo, si una varita es ganada de manera apropiada en un duelo adulto, una varita puede cambiar de alianza. Pero la varita de Saoko solo le es leal a la fuerza, no tiene sentimientos, irá donde está el poder. Entonces si ganas, te habrás ganado la varita. No tienes que matar con ella, pero casi de manera inevitable atrae a magos que están listos para matar y que lo harán. También atrae a magos como Dumbledore, que confundían estar listo para matar con fuerza. Y eso es todo por hoy. Si les gusta el contenido, saben perfectamente cómo apoyarnos. Un like y una suscripción nunca están de más. Y también leo sus comentarios. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.